La Diputación Provincial de Málaga aprobó el lunes el Plan Extraordinario de Inversiones por el que se repartirán más de 24 millones entre los 103 municipios de la provincia, siendo la mayor partida para aquellas localidades de menos de 25.000 habitantes. El plan, que se aprueba con el remanente que ha quedado en caja en la Diputación Provincial tras el ejercicio, está destinado a estimular la economía de los municipios a través de inversiones y dejará en Coim una cantidad cercana a los 350.000 euros. Gracias a que la situación de la Diputación es financieramente sostenible, económicamente estamos muy saneados, hemos conseguido tener un remanente positivo importante para el año 2016 fruto de la liquidación del presupuesto del año 2015 y le corresponde a Coim una cantidad de 350.000 euros que está muy bien para seguir invirtiendo en el municipio, mejorando las infraestructuras y creando empleo. Por ello, desde el Ayuntamiento de Coim se mostraron muy satisfechos con esta asignación que permitirá crear riqueza en la localidad y mejorar servicios que redunden en una mayor calidad de vida para los vecinos. Una vez más, después de tres años consecutivos de una magnífica gestión que se está haciendo por parte del Partido Popular al frente de la Diputación de Málaga, pues se llevó a pleno aprobar ese remanente de tesorería aproximadamente de 24.400.000 euros, invertirlo en mejora de los 103 municipios que tiene la provincia de Málaga. A Coim, más concretamente, le corresponde una cantidad de 350.000 euros y que va a venir a mejorar todas aquellas zonas públicas que tenemos en nuestro municipio. Al mismo tiempo, bueno, pues también destacar el enorme compromiso que existe por parte de la Diputación de Málaga con todos nuestros pueblos y entendemos nosotros desde aquí, desde el equipo de gobierno de Coim, del Partido Popular que las diputaciones son necesarias, ¿no? Porque no hay que olvidar que si no fuese por la Diputación, pues estos 350.000 euros nunca llegarían aquí a las arcas municipales. Y desde aquí, pues felicitar también a Elías Bendodo y a su equipo de gobierno ya que es una magnífica gestión la que están haciendo y fruto de ello, pues el pueblo de Coim va a recibir 350.000 euros que al mismo tiempo, pues van a crear riqueza y empleo en nuestro municipio además, pues de mejorar todas aquellas infraestructuras que hay en nuestras zonas públicas. Del ejercicio del año pasado, Coim ha recibido una cantidad similar que se empleará en diversas actuaciones como el embellecimiento del entorno de la Plaza Santa María o el asfaltado en la zona de Félix Rodríguez de la Fuente o la calle Málaga. Aproximadamente unos 100.000 euros en la organización Félix Rodríguez de la Fuente donde se va a mejorar todo lo que es el asfaltado y tramos de acerado que hay. Al mismo tiempo, seguir invirtiendo una vez más, un año más, en el entorno del Convento Santa María donde, pues, todo ese asfaltado que hay allí, acerado e instalaciones se van a mejorar con una inversión de 130.000 euros y al mismo tiempo también, pues, conocedores del estado en el que se encuentra, la calle Málaga pues se van a invertir 95.000 euros aproximadamente. Estas tres actuaciones van a crear empleo y van a generar riqueza en nuestro municipio.